Cayetana Álvarez de Toledo lamenta su destitución como portavoz del PP en el Congreso, y la considera, una decisión perjudicial. Cayetana Álvarez de Toledo, en declaraciones a la prensa, ha explicado los motivos por los que ha sido destituida como portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y ha lamentado profundamente la decisión. La considero perjudicial para el grupo parlamentario, para el PP y para la causa que defendemos, ha añadido. Además, se ha mostrado en desacuerdo con las razones, como la de enfrentarse a la autoridad de Casado, y abogado por la libertad, y el pensamiento crítico dentro de los partidos políticos. Es una decisión que lamento profundamente, porque la considero perjudicial para el grupo parlamentario, para el PP y para la causa que defendemos, que es la de una España fuerte, adulta, moderna, por supuesto, de ciudadanos libres e iguales. Antes que nada, quiero hacer una referencia, una mención a los diputados del Partido Popular, a los que he tenido el inmenso honor de dirigir durante este último año. A muchos de ellos yo no les conocía, les conocí a partir del ejercicio de mis responsabilidades, y yo quiero reconocer hoy su esfuerzo, su convicción, su compromiso con España, y decir que me hubiera gustado que todos ellos tuvieran el máximo protagonismo posible, eso intenté a lo largo de mi portavocía, sin atención a su procedencia, a su perfil, a sus sensibilidades, a que formaran parte de presuntas corrientes, facciones, amistades, lealtades, esto que es muy habitual en política. Me hubiera gustado que todos ellos pudieran asumir máximo protagonismo a lo largo de una breve legislatura y complicada como ha sido esta, quizás no haya sido posible, pero a todos ellos quiero transmitir mi más absoluta gratitud por su actitud a lo largo de este año, por su apoyo y por su lealtad. Me llevo, por supuesto, el recuerdo del afecto y el apoyo de todos ellos, y también, recuerdo especial, quiero hacerlo, del empeño común que pusimos para que se reabriera el Parlamento durante el estado de alarma, con la pandemia, y la felicidad y la satisfacción con el objetivo cumplido. A partir de ahí se preguntarán ustedes sobre los motivos de mi destitución, yo no puedo abundar en las especulaciones, pero sí puedo referirme, lo haré con detalle, como creo que es mi obligación, a los motivos que me ha esgrimido el señor Casado para esa destitución y que forman parte de la conversación que hemos tenido. A modo de conclusión, por empezar por la conclusión, quiero decir que a mí esas causas me parecen desdichadas y que yo no las comparto. Como he dicho al principio, no estoy de acuerdo con esos motivos que él ha esgrimido. En primer lugar, el señor Casado me ha dicho que la entrevista que yo concedí al diario El País le parecía que constituía un ataque en toda regla a su autoridad, a su autoridad en varios frentes. Pero por ir a los detalles que forman parte quizá de esa entrevista, pero no solamente de esa entrevista, sino de a lo largo de estos últimos meses, yo creo que en primer lugar el señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad. Es, desde luego, una visión de la portavocía, de la propia política y, por supuesto, de su autoridad que yo no comparto. Y así se lo manifesté. Su decisión me parece la culminación de una expresión que yo he leído muchas veces a lo largo de estos meses, que es eso de Caetana va por libre o Caetana es un verso suelto. Y siempre digo suelto de qué. En la política española creo, infravaloramos la fuerza constructiva, creativa, necesaria de la libertad y del pensamiento crítico. Lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir hoy, que es un día importante para hacerlo. Siempre he creído y creo que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad. Y, desde luego, jamás lo han sido, en mi caso, ante el señor Casado. En estos meses seguramente he dicho muchas cosas heterodoxas, cosas sorprendentes, cosas que a muchas personas quizá no le gustaron, a gente incluso del Partido Popular y que así lo expresó y lo dijo. Pero jamás las he dicho en detrimento de la autoridad del señor Casado, ni desde luego los intereses del centro derecha español por cuya reconstrucción y por cuya fortaleza he trabajado de la mejor manera que he sido capaz. Al contrario, creo. Creo que estoy convencida, de hecho, que el señor Casado necesita a su lado personas con criterio propio. Leales, por supuesto, y con criterio propio, porque, como he dicho, lealtad y criterio propio son perfectamente compatibles, en mi opinión. Y hago extensible esta reflexión muy básica de mi visión de la portavocía en grupo parlamentario al resto de diputados. Y yo no considero, en este caso, que la libertad, el ejercicio de esa libertad sea un privilegio del portavoz o de una persona en un cargo, digamos, de relevancia en un partido, o que sea un capricho o consecuencia de mis circunstancias personales, sino que creo que realmente forman parte de la obligación de cualquier persona que se dedica al examen de la realidad, al análisis de la realidad y, desde luego, a la política, que es una actividad adulta, una actividad seria y que tiene que estar de la mano, tiene que ir de la mano del pensamiento crítico y del análisis crítico de la realidad. Y yo creo que esa expresión de las personas va por libre o dicen de alguien verso suelto. En el fondo, lo que esconde es una visión resignada de los partidos políticos, como si los partidos estuvieran condenados a ser camarillas cerradas, o una secta, que es una forma de esclavitud, formar parte de un partido porque no te puedes expresar con libertad. Y yo, honestamente, creo que no tienen por qué serlo.